¡Suscríbete al canal! La mayoría salió con los ojos linchados, rojos, porque nunca se consideró esa situación. Pero de ahí en esto, pues, no le vemos otra cuestión. Bueno, sí, un detallito. La red se caía, ¿no? La red o el sistema no estaba funcionando al 100%. Hubo maestros que tuvieron que esperar 20, 30 minutos para poder iniciar su prueba. Y, pues, obviamente que ellos ni siquiera tienen tiempo para tener sus alimentos en el adecuado tiempo que les correspondía para entrar al siguiente proceso. Entonces, que tuvieran preparado la tecnología adecuada. O sea, las pantallas sean un poco más grandes para que le permitan al maestro tener mejor visibilidad. Que haya espacios entre pruebas, entre la misma prueba. Porque, la verdad, el alcanzar la vista tanto tiempo en una pantalla, pues, perjudica y hace tedioso el proceso. Bueno, desde otro punto, otro tema es que estamos esperando, continuamos en espera como sindicato independiente. Que la Secretaría ya emita la convocatoria para que puedan inscribirse todos los hijos de los trabajadores a la educación para tener sus becas. Que a ese tema, pues, la Secretaría se ha tardado un poquito. Creemos que es necesario que ya lo haga abierto para que cualquier maestro, independientemente de su sigla sindical, pueda aspirar a ello. Pero, si no, pues, tendríamos que tomar las estrategias adecuadas para que este proceso se dé lo más pronto posible. Así es. Recordemos que hasta hace un año, los únicos beneficiados son aquellos que tramitaban los delegados del CENTE. Entonces, pero en este ciclo, en este año, ya existe el compromiso por parte de la Secretaría. Ya lo hemos platicado de manera verbal. De que la convocatoria iba a ser abierta, iba a ser digital. Y tal, para que todo aquel que pudiese querer una beca, la pudiera hacer, independientemente de que esté a través de un sindicato. O sea, que ya no lo vea el sindicato. Que haya una plataforma en donde el maestro, que tenga su hijo con el promedio adecuado, pueda entrar. Porque antes se condicionaba al amigismo del delegado, al amigismo del líder sindical. ¡Gracias!